Ustedes se ponen nerviosos, un empate y ya está, Tenerife falta humildad, falta no sé qué, no sé, la verdad es que no estamos sacando muchos puntos fuera, si no estamos puntuando de uno en uno, nosotros queremos puntuar de tres en tres, no está siendo difícil, no, pero porque el rival juega, el campo se nos hace más complicado, por ejemplo el campo de radio era muy pequeño para nosotros, pero bueno, no es excusa tampoco, no, si seguimos líderes, llevamos todo el año líderes, y este equipo si algo tiene, porque bueno, trabaja, se deja todo en el campo, ya falta humildad, falta de carácter, eso es mentira, eso es incierto, lo mejor que lo pone, le falta a él, de decirnos a la cara, a mí, por ejemplo, igual sea, porque estamos trabajando, estamos haciendo un buen año, y yo creo que se está viendo, ustedes lo ven, los que están aquí, y nosotros yo creo que trabajamos día a día, y lo ve, hay un buen ambiente en el equipo, no ves malas caras, no ves malas rojas, no sé, parece que están buscando algo para que el equipo vaya para abajo. Habló Asisuso después del segundo entrenamiento de la semana para la escuadra de Cervera, que prepara la visita del Ourense, un equipo que no ha logrado superar al club deportivo de la lista en el Elidoro en sus visitas anteriores, y son seis en concreto, partidos que se saldaron siempre con resultados favorables para los locales.